Queridos amigos compatriotas todos, amigos del Banco Mundial, la decisión tomada por este gobierno de enrumbar el país a que cada día dependa menos de la venta, del comercio, de las materias primas, y más bien dependamos más de la capacidad, de la inteligencia, de nuestros jóvenes, de nuestros ciudadanos, es una decisión histórica y tiene que mirarse desde un punto de vista como objetivo nacional y de unidad nacional. Y la decisión de invertir en la capacitación y profundizar el camino a la industrialización del país es una decisión que involucra una serie de políticas de Estado. Dentro de estas políticas de Estado, la educación es fundamental. Es por esto que hoy día, trabajando de la mano con el Banco Mundial, estamos creando este fondo en el cual somos socios con el Banco Mundial, el Perú socio mayoritario, el Banco Mundial socio minoritario, pero somos socios de igual manera, para invertir 148 millones de soles en lo que es la calidad de la educación superior. Tanto en lo que es el área de los institutos superiores tecnológicos que están distribuidos a nivel nacional como en el área universitaria. Pero antes de tocar este punto, quiero señalar que no bastará con promover la calidad de la enseñanza superior si no hemos trabajado la base de la educación. Y esa es la gran tarea que hemos venido haciendo en estos dos primeros años de gobierno. invirtiendo desde el primer presupuesto general de la República, que me tocó proponer al Congreso de la República, un cambio sustancial. Un cambio en el cual, sobre la proyección del presupuesto para el 2012, nosotros decidimos variar la composición invirtiendo más, invirtiendo aproximadamente 27% más del presupuesto en el área social que es de educación, salud. Y en el siguiente presupuesto, para el 2013, aumentamos más la inversión en más de un 33%. ¿Por qué lo hicimos? Porque si no, podríamos crear un sistema de acreditación de la educación superior, pero no tendríamos la demanda, porque no hemos ido cultivando, sembrando esa demanda desde abajo, desde la educación en los colegios, la educación inicial. Por esto, quiero señalar que solamente en el año 2012 al 2013, la educación inicial ha llegado por primera vez en su historia a más de 2.000 comunidades en el interior del país que no tenían educación inicial. Hemos creado un programa de lucha contra la desnutrición crónica infantil, Jalihuarma, que hoy día provee de desayunos y almuerzos a 2.4, 2.5 millones de niños y niñas de colegios públicos y también los hemos incluido en el aseguramiento de la salud, el CIS. Por eso es que el año pasado, el inicio del año escolar, lo hicimos a través de teleeducación, a través de una teleconferencia a nivel nacional y viendo cómo se iniciaba el año escolar con una visita médica a todos estos niños y niñas. Para empezar desde abajo este cambio radical en el Perú, de un nuevo Perú, un Perú que dependa más de sus capacidades propias y no de los recursos naturales. Hoy día lo que estamos haciendo es promover la acreditación de la calidad de la educación superior. Cuando he recorrido el país, y lo he hecho varias veces, no solamente como candidato a la presidencia, no solamente como presidente del Perú, sino también como soldado, en muchos lugares del país encontramos la demanda de que quieren en un pueblo, quieren una universidad o un centro tecnológico, pero normalmente piden universidad. Y muchas veces es una banderita política. Y con eso van al congresista de la región y le piden su universidad y al congresista, pum, le saca su universidad, aunque sea de interés nacional. Pero ya metió el pie allí para poco a poco crear la universidad. Pero muchas veces se crean universidades y no se ve la profundidad de crear una universidad. De alguna manera una paternidad poco responsable del Estado con su población. Y ahora tenemos un conjunto de universidades que muchas veces no tienen la acreditación y no tienen la calidad que el mercado laboral espera. Encontramos filiales de universidades en distintos pueblos del país, donde en muchos casos, en un local pequeño, estrecho, atiborran de jóvenes que tienen un sueño de ser profesionales, de salir de la pobreza. Pero al final le van a dar un diploma que no le va a valer de gran cosa en el mercado laboral. Y eso es un engaño, es una estafa que tenemos que corregir. Necesitamos hoy día entender que cada día el mercado requiere calidad, no cantidad, requiere calidad. Cuando uno necesita el servicio de un profesional, uno espera encontrar un profesional que sepa mucho de algo específico. Y no poco, de muchas cosas. Eso es calidad. Y en eso tenemos que trabajar. Que este Sistema Nacional de Calidad caracterice al Perú. En un país que el producto peruano hecho en Perú es un producto de calidad. Hoy día hay grandes inversiones en el Perú. Se están generando grandes proyectos en el Perú. Y fíjense una cosa. Lo he contado varias veces. El año pasado cuando fui a ICA a inaugurar una planta de conexiones de gas doméstico para tener gas barato, nos encontramos con la realidad de que no teníamos en el mercado laboral jóvenes especialistas en conexión de gas doméstico domiciliario. Y nos hemos visto, la empresa se ha visto en la obligación de importar técnicos para hacer un trabajo que lo podían haber hecho los jóvenes peruanos. Eso nos debe hacer reflexionar. ¿Cuántas demandas laborales, de especialidades laborales, no se están construyendo en el Perú? Y estamos completando, trayendo técnicos de afuera cuando eso se puede hacer acá. Hoy día, un técnico con una alta especialidad puede ganar más plata que un profesional. Esa es una realidad incontrastable. Entonces, yo creo que siendo el Perú una sociedad, una comunidad, una familia donde más del 50% de su población son jóvenes, tenemos que crear en los jóvenes esperanzas y expectativas. Esos dos conceptos tenemos que hacerlos realidad. Y para esto necesitamos darles la oportunidad de acceder a la educación superior de calidad. Esto nos llevó también a crear un programa de becas. El programa Beca 18 y el programa Beca Presidente de la República. Donde hoy día prácticamente ya hemos llegado a 15.000 becarios. Que están una parte en el extranjero y la otra parte están en centros superiores tecnológicos. En universidades. Para poder darles también la oportunidad a los que no tienen plata, a los que vienen del BRAEM, darles la oportunidad de que puedan capacitarse. Ese es un deber moral del Estado y de este gobierno que queremos asumirlos. Por esto también hemos hecho una reforma en lo que es educación. Y ya hemos enviado maestros becados al extranjero a capacitarse. Necesitamos entender que la calidad depende de todos nosotros. Del Congreso de la República, del Ejecutivo, de los gobiernos regionales. De cómo articulemos y podamos unirnos en esta gran cruzada, en este gran objetivo nacional. Que es un país, un Perú industrializado. Con sus propias capacidades, con sus propios técnicos, con sus propios profesionales. Con universidades de calidad que sean competitivas a nivel internacional. Este es un gran proyecto de inversión pública. Y que espero que todos nos unamos para ayudar a darle la acreditación. Darle la calidad a la educación superior. Muchas gracias. Con las palabras del Presidente de la República, destacando las características de este proyecto.